Miren qué bien acompañados, estamos aquí en el plató, miren qué bien vamos a empezar la tarde. Son niños que nos acompañan porque tienen cierta curiosidad también por el mundo de la comunicación y a nosotros nos encanta abrir las puertas de nuestro plató para que nos visiten. Si ustedes quieren hacerlo, pues también pueden, como han hecho ellos, que además van a ser los protagonistas de nuestra primera entrevista junto a Marían Sacco, ella es profesora y como yo decía al inicio del programa, una vez a la semana pasa por aquí para hablar de educación, que es un tema que yo creo que es muy, muy, muy interesante. Marían, gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. Bueno, que bien acompañada, vienes hoy, ¿eh? No vienes sola. No vengo sola y además son mis acompañantes de cada día, porque son mis alumnos, de hecho, del cole y bueno, ya estaban muy interesados, como has comentado, en saber cómo era todo esto, en conocerte a ti y bueno, están súper ilusionados con estar aquí hoy. Bueno, pues la ilusión es nuestra, ¿eh? Hay que decirlo. Así que gracias a todos, que están aquí todos ellos muy bien sentados y preparados. Gracias a todos por estar con nosotros. Marían, son alumnos del Colegio Británico, pero concretamente, ¿de qué curso? Son alumnos del Year 7-2. Ellos, bueno, pues tienen preparado hoy, bueno, 7-2 se corresponde en el sistema británico, se corresponde con el sexto de primaria que nosotros conocemos en nuestro sistema educativo español. Y bueno, pues tienen algunas sorpresitas preparadas para nosotros hoy y bueno, en cuanto nos des paso, pues comienzan. Bueno, pues si te parece, te doy el paso ya directamente, ¿vale? Para comenzar con ellos, como tú dices, con esto que nos han preparado con tantísimo cariño y luego vamos a seguir con esta entrevista en la que ellos, Marían, con tu permiso, van a ser también protagonistas, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues lo primero que han preparado para situar un poquito a los telespectadores es cómo es su día a día en el colegio. Ellos hablan el idioma, lógicamente, la lengua inglesa como segunda lengua y la hablan durante todo el día en el cole. Entonces, lo primero que van a hacer es desarrollar un teatrito pequeño de cómo ellos están, pues eso, su día a día en el colegio, cómo hablan entre ellos, cuándo están en el patio, de qué temas son de los que hablan y bueno, pues enseguida que podamos, comenzamos. Bueno, pues a ver, ¿quiénes son los protagonistas? Que levanten la mano para que podamos saber a quiénes tenemos que enfocar. Perfecto, ahí tenemos a los primeros protagonistas de este pequeño teatro. Bueno, pues vamos a pasar el micro por aquí para que se les pueda escuchar bien a todos y cuando queráis, podáis empezar. ¿Qué es tu jugador favorito que juega en Córdoba? Mi jugador favorito que juega en Córdoba es Rodri, porque es el estriker y es el que hace ganar Córdoba. ¿Y qué de ti, Teo? De hecho, coincido en tu declaración, porque creo que Rodri es también uno de los mejores jugadores, aunque ganó el campeón de Córdoba. ¿Qué es tu favorito de la canción en 2017? Mi favorito de la canción en 2017 es I Don't Want to Live Forever. The singers are called Taylor Swift and Sane. And what about you? Do you like it? Yeah, I like it. My favorite part is when Taylor Swift sings because she is my favorite singer. Pablo y Teo estaban aquí hablando sobre el fútbol del Córdoba. Teo le ha preguntado cuál es su futbolista favorito. Pablo le ha respondido diciendo que es Rodri, porque es el delantero y marca muchos goles. Y el favorito de Teo. Rafaela le ha preguntado a Noemí cuál es su canción favorita de 2017. Y Noemí le ha respondido que es la de I Don't Want to Live Forever de Sane y Taylor Swift. Y a Rafaela también le gusta. Bueno, Amparo, como ves, pues han hecho, como te decía, una escena de lo que es su realidad habitual. Ellos hablan inglés y que te ha parecido asombroso. Bueno, además no solamente como la manejan, sino el acento perfecto también que tienen. Es impresionante tener en cuenta que en el colegio hay alumnos de, lógicamente, la mayor parte de los alumnos son españoles porque estamos en Córdoba, pero sí que hay los papás que vienen de fuera, de otros lugares del mundo y vienen a trabajar a Córdoba o a vivir a Córdoba por cualquier motivo, pues optan por este tipo de enseñanza porque saben que de esta forma sus niños, bueno, van a aprender el español por el contacto diario con los niños españoles, pero van a seguir teniendo esa parte que les facilita a la hora de la educación, que es manejarse con su idioma materno, que en este caso el de ellos es el inglés y el de nuestros alumnos españoles es el español. ¿Cómo se habla en el colegio, Marían? Porque, claro, al ser bilingüe no se lleva hasta qué punto el español tiene cabida junto al inglés y viceversa. ¿Cómo hablan ellos? Pues, si te parece Amparo, ellos te pueden... Bueno, pues que contesten ellos si quieren. A ver, ¿quién quiere contestar? Bueno, que ahora se han quedado todos callados. Ahora no quiere contestar nadie. ¿A quién le gustaría responder a la pregunta de cómo habláis en el cole normalmente? ¿Qué idioma habláis? A ver, Rosario. Rosario, una valiente, ¿eh? Desde muy pequeños hemos aprendido a hablar inglés con profesores nativos y compañeros, aunque también hablamos el español. Bueno, ¿y a quién le gusta? A ver, vamos a ir pasando el micro. Os podéis presentar, ¿eh? Para que en casa también os vean. Podéis decir vuestro nombre cuando cojáis el micro y podéis contestar, pues eso. ¿Os gusta hablar los dos idiomas? Es difícil. A ver, contadnos un poquito. A ver, Pepe. Sí, venga. No quiere. A ver, Pepe. Pero bueno, ¿qué ha pasado con lo que estabais hablando antes? ¿Esto no puede ser? Pues, son charlatanes a más no poder, ¿sabes? Lo que pasa es que la tele le impone. A ver, ¿a quién le apetece? Venga, Javi. Javi, otro valiente. A mí me gusta hablar en inglés porque después, cuando seamos mayores, pues a lo mejor nos vamos a un país como Francia y ahí no sabemos hablar en francés y a lo mejor podemos hablar con los demás franceses en inglés y hablar en un idioma que todos sabemos. Claro que sí, pero es complicado porque, claro, nosotros, que por ejemplo, vuestra profe y yo que sabemos inglés, que nos hemos formado, para nosotros fue muy complicado el poder aprender otro idioma. Para vosotros, ¿qué tal? Porque tenéis una edad todavía muy cortita y habláis ya de maravilla. Pues, es que de pequeños nos pusieron en el colegio y así ha sido más fácil cada vez aprender más inglés. Además, con los buenos profesores que tenemos, como Miss Caetani, María Ángeles enseñándonos también lengua, pues ha sido muy fácil aprender inglés y otras cosas. ¿Cómo es el cole? ¿Es divertido? Pues, sí, porque cada vez que entras en la clase te da unos ánimos porque sabes que vas a aprender nuevas cosas cada día. Ajá, bueno, María, vemos que se divierte. Te prometo que no estaba preparada esa parte de... Nada, tiene un comunicador dentro, que lo sepas, que tiene un periodista dentro. A mí es que le encanta, aparte, bueno, son muchas las veces todo, lo que pasa es que, claro, yo comprendo que con esta edad pues la cámara impone y el platón impone, pero bueno, la parte de los profes no estaba preparada, o sea, que le ha salido de dentro. Sí, que le ha salido del alma, ¿no? Bueno, yo creo que así se va ganando también el aprobado. Tan solo una parte que yo creo que cuando madame, bueno, cuando Julie, que la llamo yo porque es mi compañera, que es su profesora de francés, lo oiga, le va a decir, madre madre mía, madre mía, porque ellos, bueno, estudian una tercera lengua en el centro que es el francés, también lo hablan de forma bilingüe porque en las clases sus profesores son franceses, en el colegio todos los profesores, casi todos los profesores son nativos, entonces ellos el desarrollo del idioma lo hacen como una lengua materna, lo hacen a través de la comunicación, no a través de, como cuando tú decías que a nosotros no era muy complicado porque estudiábamos gramática, todo sobre un formato papel, hoy en día no, ellos lo aprenden pues de esa manera coloquial hablando, si además, como decía antes que te refería a su pronunciación, es que son nativos todos los profesores, todos, salvo los que damos lengua española, porque en el currículum español una serie de asignaturas tienen que ser en español, pero es un porcentaje mínimo, entonces, por ejemplo, conmigo hablan en español, pero con los demás profesores hablan en inglés todo el día, en el centro se habla en inglés. Sí, hemos hablado de los cursos que va por el sistema de educación inglés, pero hay que dejar muy claro que ellos las notas que tienen y todo lo que obtienen es como en el sistema español, es decir, es una educación reglada y una educación por si muchos padres en casa dicen, bueno, yo no sé a lo mejor hasta qué punto esta educación es correcta, por decirlo de alguna manera, salimos de dudas. Claro, bueno, por supuesto para que el colegio sea un centro activo en nuestro sistema educativo tiene que seguir las normas vigentes del Ministerio de Educación, en este caso, como hemos hablado en otras ocasiones, la LOMSE, en este caso en Andalucía la LOE, y bueno, a nivel de contenido y demás, pero sí que es cierto que al ser un centro privado, sí que tiene ese abanico de posibilidad de poder ir captando, en este caso, pues todo se desarrolla mucho la cultura inglesa y la fecha, lo que es el calendario, se hace compendio entre el español y el inglés para que tanto no dejen de lado nada de la cultura española como tampoco de la inglesa, de esa forma ellos viven de una manera, pues, como te decía, activa todo lo que también se vive en Inglaterra, por ejemplo, ellos tienen su St. Patrick's Day, todas las celebraciones inglesas las tienen, ayer que fue St. Valentine's Day, y luego, pues, por supuesto celebran, bueno, y en ese aspecto mis compañeros ingleses son magníficos porque son muy espontáneos y llega el día de Andalucía y todos nos vestimos en el cole de faralae, de gitana, de todo, de hecho ya está preparado para el día 24, o sea que en ese sentido sí que intentan que ambas culturas se unan y se fusionen bien, siempre por medio de la educación. Bueno, a mí me gustaría saber, ¿a quién le gusta más salir del cole que estar allí? Porque, claro, tenéis actividades como esta, que os sacan de las aulas, os traen, bueno, pues en este caso, por ejemplo, a la tele, a ver, ¿quién me cuenta un poquito cómo es esa experiencia de salir de clase? A ver, Raúl, mira, Raúl se anima, a ver si los demás también os vais animando, ¿eh? Es chulo porque así también podemos ver, aparte del colegio, otras cosas. Ajá, como por ejemplo, ¿dónde más habéis estado? Hemos estado en la radio de COPE, en Medina Zara, y en otros años también hemos ido a más sitios. También, claro, porque además, Marían, vosotros pensáis mucho también en el futuro de ellos, ¿no? En enseñarles esa realidad que hay en distintas profesiones, como por ejemplo es el tema de la comunicación, para que ellos también vayan viendo cómo se van a poder desenvolver en el caso de que elijan, como en este caso, bueno, pues algunos de ellos que quieren ser comunicadores, que quieren ser periodistas y que se quieren dedicar a esto. Claro, normalmente intentamos, pues como hemos dicho en otras ocasiones, que los alumnos tengan una enseñanza que no sea solo en el centro, sino que vean todo el aspecto de lo que se puede aplicar. Lo que ellos aprenden cada día lo pueden aplicar fuera del centro. En ese aspecto, pues sí que si entra, viene bien y entra dentro del currículum, pues intentamos que salgan del centro lo más que puedan. Bueno, hoy concretamente tenemos una alumna aquí que está en Year 13, se llama Carmen, la veis que se diferencia porque tiene la sudadera en verde y ella pues está deseando venir con nosotros porque va a estudiar periodismo, ya tiene su documentación ya fijada para poder comenzar la carrera y bueno, estaba deseosa de venir y ver cómo es todo esto y verlo in situ. Así que sí, intentamos, de hecho cuando son un poquito más mayores, pues muchos profesionales colaboran con el centro para explicar las profesiones, las distintas opciones que se le plantean para que ellos tengan un poquito más claro cómo va a ser su inicio de estudio en la carrera y su posible entrada en el mundo laboral. Vamos a hablar con Carmen, futura periodista y futura compañera. Hola Carmen. Hola. Bueno, ¿por qué el periodismo? A ver, ¿qué te gusta a ti de esta profesión? Pues yo soy una niña muy curiosa que le gusta mucho saber sobre el mundo que me rodea y ser capaz de descubrir historias mundialmente que muchas personas probablemente no seamos capaces de poder vivir y yo ser la persona que las cuente, pues me haría un montón de ilusión. ¿Tú sabes que aquí no hay horas? Es muy sufrido esto de ser periodista, que si ocurre algo a las 12 de la noche ya hay que estar, si ocurre a las 3 de la mañana ya hay que estar. Ya, ya, ya lo sé. ¿Lo sabes? Bueno, ¿y qué te gusta más? ¿La radio, la televisión, prensa escrita, medios digitales? Pues yo soy muy creativa y me gusta mucho la prensa escrita, pero también, pues como hemos estado toda la vida estudiando drama con nuestra profesora Miss Caetani, pues desenvolverme muy bien delante de una cámara, entonces la televisión es una de mis cosas favoritas. También te gusta. ¿Qué te ha sorprendido? Porque es verdad que ellos, Mariana, han tenido una visita breve, ¿no? Pero bueno, sí que han podido ver un poquito pues todo lo que hay detrás de la cámara y a mí me gustaría saber, Carmen, ¿qué te ha sorprendido? ¿Te esperabas que esto fuese así? Pues sí, más o menos sí me lo esperaba porque he estado buscando mucho cómo va a ser mi futuro, si trabajo en la televisión y eso, pero lo que más me ha sorprendido ha sido el trabajo en equipo que tenéis y cómo todo está perfectamente planeado para que todo salga bien. Sin duda alguna, trabajo en equipo, sí que es verdad. Además hay que decir, ya que ellos se han acordado de sus profesores, yo me acuerdo de mis compañeros, que tenemos el mejor equipo de televisión que hay. Ellos además, Amparo, bueno, como bien ha dicho Carmen, ellos trabajan mucho en nuestro centro, que es algo también muy de la cultura inglesa, trabajan mucho lo que es la espontaneidad, la expresividad y desde muy pequeños tienen como asignatura obligatoria drama, que es una asignatura que a mí me encantaría, que debería de ser obligatoria en todo nuestro currículum, porque es una asignatura en la que a ellos les facilita la expresión de sentimientos desde muy pequeños, el poder perder el miedo al ridículo, a expresarse, y entonces ellos de hecho hacen sus funciones, ahí también se les da muchísima importancia a la música y como medio de expresión también, entonces desde muy chiquitos estudian música, todos ellos, y lo hacen de una manera muy importante, pesa mucho, en nuestro centro pesa mucho eso, entonces claro, pues están muy acostumbrados, alguien que pueda tener alguna duda de lo que es ponerse frente a una cámara, hablar frente a una cámara, ellos eso ya lo llevan, entonces saben perfectamente discernir si es algo que les gustaría hacer o no. ¿Con qué inquietudes os encontráis por parte de ellos también? Porque claro, todavía es verdad que son pequeños, pero sí que como tú dices ya van enfocando un poquito esos gustos a lo que sí quieren, a lo que no, ¿con qué inquietudes os encontráis vosotros como profesores? ¿Qué os preguntan? ¿Qué os van contando ellos también? Porque entiendo que también dirán, oye pues me gustaría visitarte al sitio porque yo de mayor quiero ser médico, quiero ser abogado, ¿con qué os vais encontrando? Claro, es que eso favorece mucho el que, como dices, tengan inquietudes, el poder sacarlos del colegio y llevarlos, por ejemplo, la semana pasada los alumnos de, no recuerdo si fueron GR10 o GR11, estuvieron en el IMIVIC, en el Centro de Investigación Médica, entonces cuando los sacan y ellos ven cómo trabajan los demás, lo que pueden llegar a conseguir, si además está bien trabajado y bien explicado, pues eso les causa muchísima curiosidad, por ejemplo, los profesores también a una edad, el GR7, en la que te preguntan mucho cómo se puede ser profesor, porque claro, te ven como una figura referente y entonces también es algo que les causa muchísima curiosidad, pero claro, todavía están en una edad que, por ejemplo, el tema deportivo, bueno, como te decía antes, su curva, los niños, pues hay un porcentaje muy elevado de niños que lo que quieren es sobresalir en el mundo futbolístico, a las niñas les encanta el baile, el ballet, la música y todo lo que sea expresión corporal, en fin, un poquito ya se van desarrollando, pero sí que es verdad que, bueno, son tantos y tan diferentes y tan diversos los gustos que tenemos de todo. Hay de todo, ¿no? Claro que sí, como tiene que ser. Marían, vosotros también abogáis por esa parte de diversión también, pero sobre todo por la educación, una educación divertida, pero siempre, por supuesto, teniendo la base de esa educación que además caracteriza a este colegio por ser una educación de alto nivel, es decir, estáis encuadrados dentro de los centros que esa educación que dan, oye, pues es una educación muy buena, pensando siempre en el alumno y sobre todo ofertando una serie de ventajas para su propia educación, que yo creo que eso lo valora muchísimo a los padres, de ahí la elección que hacen para ellos, ¿no? Que desde bien pequeñitos puedan ser bilingües y que, por ejemplo, tengan esa facilidad a la hora de hablar, como decían por ahí, que si van a Francia, pues que puedan hablar en inglés, ¿no? Como comentaban. A mí me parece, Amparo, que, claro, que el tema del idioma es impresionante, que tú puedas hablar con un niño de esta edad, de ya 7, en este caso, que pues tienen 11, 12 años y que sean completamente bilingües. Eso es que se le abre un mundo de posibilidades tan asombroso para cuando sean mayores y ya no solo fuera, porque nosotras estamos viviendo hoy en día que ya para trabajar aquí en nuestro país se necesita, sí o sí, en tu currículum, un certificado que te sitúe en un nivel elevado del dominio del idioma. Entonces ellos ya desde muy pequeñitos llevan... Yo recuerdo que cuando comencé en el mundo laboral pues se exigía a lo mejor un B2, se exigía un C1, poco a poco vamos hacia arriba, ya el C2, que es como si lo hablaras como tu lengua materna, ¿no? Pero poquito a poco vamos, entonces ellos ya lo llevan, ellos además examinan desde pequeñitos con los certificados oficiales de Cambridge, entonces, bueno, pues es una forma de darle una oportunidad para que no le cueste tanto trabajo, porque son desde muy pequeñitos, desde cuando deben de aprender una segunda lengua, por todo lo que hemos hablado tantas veces de los esquemas mentales, es una época en la que están madurando y maduran con el idioma, entonces, o perdón, el idioma madura con ellos, entonces, claro, les es mucho más sencillo que prepararlo cuando son mayores. Y bueno, todo eso yo creo que, y bueno, en nuestro centro, como decía, sí que el sistema se intenta compendiar entre el inglés y el español, pero sí que el sistema educativo inglés guarda mucho lo que es la disciplina, pero sí una disciplina que no es férrea en absoluto, sino que a ellos se les deja desde muy chiquititos ser autónomos, opinar... Sí, hay cierta flexibilidad. Claro, incluso promover ellos, se les pide que sean los que promuevan actividades, que salga de ellos, que sean creativos, entonces eso pues también los prepara mucho para cuando salgan fuera y tengan que resolucionar problemas y tengan que empezar a pensar qué hago aquí, o sea, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Y bueno, en ese sentido, pues a mí me encanta, el tipo de metodología me encanta. Pues nos vamos a quedar con eso, ¿de acuerdo, Mariana? Muy bien. Bueno, yo seguiría con ellos toda la tarde, pero como no se animan mucho a hablar, pues nada, a ver si en la próxima visita sí que contamos con más valientes, ¿vale? Los voy a tener que traer todos los días, porque esto no es lo habitual. Esto pasa en clase, no son buenísimos, pero lo habitual es que quieran hablar todo y todo a la vez. Y a la vez, ¿verdad? Bueno, pues aquí se han portado de maravilla, así que nada, aquí les vamos a dar un sobresaliente a cada uno, ¿vale, Mariana? Muy bien. Bueno, pues la semana que viene seguiremos hablando de educación contigo, como siempre, ¿de acuerdo? Tenemos además un par de temas interesantes que nos han llegado al correo electrónico, por lo tanto te los pasaremos para que tú los prepares, ¿vale? Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotras. Gracias a ti como siempre y gracias chicos y chicas por haber estado con nosotros. A ver, os despedís. Gracias. 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 Gracias por ver el video.